Únete al Precio del Fantasy, tu arma secreta en Fantasy Football, Rankings globales y posicionales para dominar tu Fantasy Draft, Waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, Dynasty Rankings para dominar tus ligas por años y Chat de Telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store-precio-nfl o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol con Carlos Rosado. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl y Tarek Hill es nuevo receptor de los Miami Dolphins. Ya tuvimos la oportunidad de platicarlo rápidamente hace unos 5 o 10 minutitos. Ahora tenemos al experto de expertos con receptores abiertos en México para platicarnos de las consecuencias de este trade. Estamos en vivo en YouTube y en Facebook, también en vivo en TikTok. Carlos, bienvenido y pues te abro aquí el foro. ¿Cómo ves este trade de Tarek Hill a los Dolphins? Por una primera, segunda y cuarta ronda de este año, más una que fue una cuarta y una sexta del año siguiente. Un wow, ¿no? De lo que está sucediendo en la NFL, no solamente con Tarek Hill, sino con todos los receptores. Entonces, empezando con Green Bay, que cambiaron a Davante Adams, Robert Goods, que llega a los Titans, y ahora Tarek Hill, que llega al equipo de Miami. Yo no me esperaba esta noticia. Sin embargo, obviamente, por todo el tema de tope salarial, todo el tema de reestructura de contractos que le tienen que parar a los receptores, realmente me sorprendió porque es el socio principal. Sí, si bien tiene a Travis Kelsey, que Travis Kelsey también es dinámico, pero mucha de la chamba la hace Tarek Hill al quitarle los dobles equipos a Travis Kelsey. Entonces, ayuda mucho a la ala cerrada y ayuda mucho a que estén uno contra uno. Claro, grandes habilidades, pero Tarek Hill es un jugador que, cuando tú te vas a enfrentar a él como coordinador defensivo, cambia completamente la manera de defender al rival. ¿Por qué? Porque le tienes que hacer a tu oblo equipo, porque tienes que evitar esos pases largos, porque tiene una tremenda, además de velocidad, acelerada. Más o menos las 20, 25 yardas todavía tiene esa potencia para acelerar y rebasar a los safety. Y realmente eso no todos los jugadores lo tienen, no todos los receptores. Y además es un jugador que en espacio te puede hacer jugadas grandes. Le das balón, cinco yardas, te puede hacer muchas yardas. Ve la velocidad que tiene, ¿no? También Miami. Primero que nada es agresivo Mike McNamee, ¿no? Porque está formando a una ofensiva que en los últimos años había sido terrible. Están protegiendo a Tarek Hill, van a correr el balón, trajeron a Monster y están aquí. Le dan velocidad a los corredores, corredores que corren muy bien la zona. Y después le están dando velocidad a esos receptores. Tienen a Jelan Wago y a Tarek Hill. Hay jugadores que pueden ir vertical y que en espacio, tú le regalas cinco yardas, no bajas rápido a cerrar el espacio y se puede convertir en anotación. Esa es la diferencia que tienen estos receptores. La duda es, ¿tú a Tango Bailoa podrá ir vertical con Wago y con Tarek Hill? ¿Los podrá alcanzar? ¿Tiene el brazo? Porque esa es una de las dudas. Es un corredor que le dé el balón en el espacio de los receptores y hace cosas bien. Es un jugador que hace jugadas con lo estructurado. Primera alguna lectura, pone el balón. Pero al ir profundo, ahí es donde vienen las dudas si Tua puede localizar a Tarek Hill. Sí, totalmente. Y esa era una de las preguntas que nos hacían en el live anterior. ¿Puede Tua Tango Bailoa encontrar a Tarek Hill de la misma manera en la que lo hace Patrick Mahomes? Y la respuesta es no. Por supuesto que no. O sea, tendría que dar cinco saltos de calidad exponenciales Tua Tango Bailoa para llegar a ese punto. Lo cual no significa que Tarek Hill no vaya a ser muy aprovechable en este sistema por lo que dices. Porque es muy veloz. Le abre espacios a todos los compañeros. Y ahora en vez de Travis Kelsey, pues va a ser un Mike Gesicki. Ahora en vez de quizás un Clyde Edwards-Hiller o de un Darrell Williams corriendo, pues veremos un Chase Edmonds o un Raheem Mostert. Pero las señas de identidad son las mismas y las oportunidades que le abra la ofensiva también son bastante importantes. Ahora, los Dolphins no solo pagaron cinco picks, también le dieron un contrato importante al jugador. Y esa fue la razón por la cual Tarek Hill no se queda con los Chiefs. Es un contrato a cuatro años, 120 millones de dólares, 72.2 de ellos completamente garantizados. ¿Se acabó el dinero en Kansas? Se acabó el dinero en Kansas y yo creo que aquí alguien que pone la pauta a todos los receptores es el cambio que hacen los Packers con Las Vegas. En el momento que ven que los Packers dejan el cambio a Davante Adam, cualquier receptor puede levantar la mano y decir, oye, yo estoy a ese nivel. Bueno, Tarek Hill está a ese nivel de Davante Adam. Levanta la mano, si no me paga, yo me voy. Bueno, hoy en día creo que Davante Adam, un mensaje claro a toda la gente, a todos los receptores de la NBA, al hacer ese cambio. Es que yo soy el mejor jugador, yo soy el mejor jugador en la NBA. Y así lo piensa Tarek Hill. Y así lo van a empezar a pensar diferentes receptores. Si no les pagan los equipos, ellos creen o merecen un contrato, una exención de contrato, un contrato a largo plazo, que es lo que buscan. Los receptores van a empezar a buscar esos cambios. O sea, qué gran mensaje da aquí, Davante. No importa, soy el mejor receptor y lo dejaron él. Ok, páguenle a Rodgers. Le pueden pagar a Rodgers lo que quieran. Pero si no tienen dinero para pagarme, adiós. Claro. Y lo estamos viendo mucho este año. O sea, los jugadores están entendiendo su valor. El espacio salarial va aumentando. Es lógico que exijan, es lógico que demanden. También es lógico que muchos equipos digan, con ese contrato se me desarma el resto del equipo. Entonces prefiero pagarle a tres, cuatro monos de clase media, o quizás una estrella y a dos clase media, que a ti que eres el contrato de contratos, que vas a ser el líder, el cobrador de esa posición, aunque seas un talento top. En ese sentido, es muy valiente la postura de los Kansas City Chiefs. Están diciendo, Patrick Mahomes, con lo que tiene y lo que le demos, le va a alcanzar. O sea, yo lo que entiendo de este movimiento es, Terry Hill es muy bueno, Patrick Mahomes es mejor. Y va a extrañar más Terry a Mahomes que Mahomes a Terry, que en una división que está muy dura, y de pronto Chiefs se siente vulnerable. Oye, ahí te voy a dar una pregunta para toda la gente. Los corebacks están alcanzando más del 25% en el tope salarial hoy en día, y los corebacks son quizás una liga de corebacks. Si es un marital de campo elite, puedes llegar lejos a la temporada. Pero también necesitas receptores, también necesitas diferentes armas, línea ofensiva. No juega solo el coreback. Correcto. Hoy en día creo que la NFL, con esos contratos que le están dando a Rogers, que le están dando a los diferentes corebacks en la NFL, están rebasando lo que esperaban pagarle un coreback. O sea, el incremento creo que es mucho mayor de lo que impacta en el tope. Se le está yendo. ¿No crees? O sea, son 208 millones para este año. Es complicado porque realmente el tema es que si no se lo pagas tú, se lo va a pagar alguien más. Entonces sí, te vas a quedar con el receptor estrella, pero ¿y qué hago sin mi coreback? ¿Verdad? Entonces es difícil el cálculo. Y vamos a ver realmente cuáles son las consecuencias de ello. Yo soy de la idea de que mientras tu roster lo construyas pensando en empujar tu juego aéreo y en detener el juego aéreo del rival, ya tienes tres cuartos de la batalla ganado. Ya si empiezas a gastar en que el iniero gordito pero caro, que si el corredor superestrella ahí le va el dinero, cosas de ese estilo, creo que ahí es donde empezamos a desaprovechar o apuntar mal la lana. Yo quiero que mis rosters, si fuera GM, tengan impacto y mis contrataciones fuertes y mi dinero esté cargado a generar más juego aéreo o a eliminar el juego aéreo del rival. Coreback Receptores, ya después podemos ver en qué proporción. Y esa es la maravilla de la NFL, que no hay una fórmula exacta para ganar o para controlar, para tener los resultados. Pero gracias a todos los que están conectados en YouTube Live, en Facebook Live y también en TikTok Live. Ahorita vamos con todos sus comentarios. Nos dice Atlas21333, todos los equipos armándose en mis cabos y contratando a Carlos. A Carlos Wattins. Sí, pues sí. A Carlos Wattins. Otra dinastía de un año. Sí, y dijo que, no fue un detallito, que toda la negociación Cabos lo estuvo tratando de ver la cara. Ya saldrá la información. Veremos. Oye, Carlos, pues bueno, ¿a qué aspira Dolphins contra Eric Hill en la división? Es mucho, ¿no? También hay que fortalecer su línea ofensiva, que fue la debilidad la temporada pasada. Y tiene una defensiva sólida, una defensiva fuerte. Ahora cambiaron de entrenador en jefe. En años anteriores era Brian Flores con esa mente defensiva. Llega Mike McDaniel, que es una mente ofensiva muy estudioso del juego. Y empieza a armar primero la ofensiva. Darle armas a Tua, porque sabe que la defensiva ya está armada. Con gente joven, con jugadores dinámicos. Pero no debe de perder el enfoque en que la fortaleza de los Dolphins es la defensiva. La ofensiva debe ayudar también a esa defensiva que ha robado muchos balones en las últimas campañas. El problema en Miami era, si tú ves el estudio, seguramente hizo toda la investigación. Mike McDaniel y hay un... Ve todas las estadísticas, las analíticas, los juegos, qué está pasando. Y cuando ya es como head coach, es, ok, mi debilidad ha sido la ofensiva. ¿Cómo voy a soportar esta ofensiva? Que tiene jugadores jóvenes en la línea ofensiva, que escogieron varios jugadores en el draft. ¿Cómo los voy a poner en la mejor posición para que ellos puedan sobresalir? Me cuestan poco. Entonces, tienen todavía su contrato de novato. Tengo un coreback que fue escogido en la primera ronda, que lo aman en la gerencia general, que Chris Greer, o sea, fue la razón por la que Brian Flores se fue, por el desacuerdo que había entre él y que tú afuera de su coreback, pero él lo escogió. Entonces, ¿cómo le voy a dar las armas para poder competir con Tua Tango Bailoa? Y creo que la clave es esa, ¿no? Correr el balón viene de ese esquema ofensivo, viene de ese esquema o de ese árbol de coaches con Kyle Shanahan, en donde primero es correr el balón y tener jugadores explosivos. Imagínate, Terry Hill además puede ser corredor. O sea, no, 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 no duden que este año Terry Hill pueda ser un Divo Samuel, utilizándolo en la posición de corredor como lo hizo Kyle Shanahan con Divo Samuel, a pesar de los corredores que tiene Miami. Ok, bueno, ahí está, y digo, Mike McDaniel realmente fue el gran responsable de reencontrar, de redefinir el rol de Divo Samuel. Le dijo, si tú haces lo que yo te digo, tú te vas al Pro Bowl y yo el próximo año soy head coach. Se lo dijo a mitad de temporada, inicio de temporada, y se la cumplió. Fue voz profética, entonces, ojo aquí, le sabe muy bien a la ofensiva, sabe exactamente lo que quiere, sí hay que seguir apuntalando la línea ofensiva, pero los Dolphins también consiguieron a Teron Armstead, un tackle ofensivo importantísimo de los Saints, para mí, el mejor agente libre que había desde el inicio de la agencia libre, no nada más en estos momentos, un contrato de cinco años, ochenta y tantos millones, o sea, ahí está, ahí está el pilar, va a haber que reforzar las otras líneas, pero uno de cinco, ya está sobradamente resuelto. Correcto, sí, y tener un jugador veterano, jugador que ha sido All Pro, el programa de Teron Armstead, han sido las lesiones en los últimos años, pero es sólido, todavía tiene un gran nivel, en esa línea ofensiva, donde estaban los Santos, ahora llega Miami, y bueno, y algo similar, con lo que sucede con San Francisco, cuando llega Trent Williams, a esta línea ofensiva, jugador veterano, sólido, dominante, y lo hacen All Pro, también en los 49ers, entonces, esperen a Teron Armstead, teniendo una gran campaña, y haciendo sus cambios, en la línea ofensiva, con la gente joven. Debe ser, debe ser, nos preguntan aquí, este trade beneficio perjudica, a Jalen Waddle, pregunta de Laurel 87, beneficio, yo diría que en principio, perjudica, porque no sé, cómo va a caer la distribución de targets, no sé qué tanto, vaya a confiar Dolphins, en el volumen de pase, que le va a dar, a Tua Tango Bailoa, deberían de abrirlo, pero, para mí, el año pasado, Jalen Waddle, tuvo 80 y tantas recepciones, fue uno de los, que creció, y fue el target número uno, de Tua Tango Bailoa, los equipos ya lo conocen, ya saben de ciudad, pero, sabían si realmente, lo iba a poder desarrollar, en la NFL, como fue, creciendo en la ofensiva, los equipos todavía no estaban, preparados contra él, ahora tú le traes a Tarey Hill, y, ¿qué es lo que, que beneficia? porque le va a quitar el doble equipo, y van a seguir, cubriendo uno contra uno, a Waddle, si juega en zona, va a quedar en el espacio, entonces, ese es el beneficio que trae, si tú le haces doble equipo, a Jalen Waddle, ok, voy contra Tarey Hill, en el uno contra uno, que va a ser ilógico, que lo hagan los equipos, de esa explosividad que tiene, entonces, al final, al final, cuando tú estás en un equipo, siempre es el Batman y el Robin, siempre tienes que tener un Robin, si tú ves a los grandes receptores, hoy en día en la NFL, siempre tienen un Robin, ese Robin que te quita el doble equipo, ese Robin, ese otro receptor, que tiene características similares, y que te va a ayudar, a quitar esos dobles equipos, a venir los cruces, a que él esté en la línea de golpeo, y tú estés atrás, y te hubieras en el... Puedes hacer muchas cosas, con dos receptores de gran nivel, y con características similares, y con explosividad. Serían menos targets, más eficientes, creo que sería como la... Tú dices, la eficiencia va a compensar los targets, yo siento que, en un principio, quizás no sea tan automático, pero estoy abierto a ser sorprendido, porque los dos jugadores son especiales, porque a Jim Ward, se le comparaba con Terry Hill en el draft, y porque va a poderle aprender, todos los trucos, o sea, realmente un mentor, para la posición mejor, no va a encontrar, porque es su clon veterano, desarrollado dentro del campo, sería lo ideal. Entonces, pues bueno, a largo plazo y mediano beneficia, Carlos dice a corto también, yo a corto digo, creo que al principio podría haber menos targets, veremos. ¿Quién podría llegar a Kansas como reemplazo de Terry Hill? ¿Sería Odell Beckham Jr., sería Julio Jones, o un novato? No, un novato, no, 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 Julio Jones ha tenido muchas lesiones, Julio Jones ya va al final de su carrera, y lo admiro, de los mejores receptores, se va a ir al salón de la fama sin duda, pero ya le ha costado el tema de las lesiones, ya muy dolido, traje a una Smith Schuster, pero bueno, no es un receptor que puede ir vertical, dejaron ir a de Marcus Robinson, yo creo que hay problemas, yo creo que allí, el enfoque de Kansas City va a ser en receptores, y sale una buena generación de receptores, me gusta mucho ya Han Dodson, el de Penn State, es una tremenda velocidad, puede ser un buen reemplazo para Terry Hill, puedes utilizarlo como receptor externo, el movimiento, como eslo, tremendas manos las que tienen, me gusta Garrett Woodson, o sea, hay una buena clase de receptores y productivos, si se ve con Bynch, fue la clase más rápida que ha habido en un combine, en la LPL, entonces, tiene una buena generación de receptores, explosivos, que tienen buenos manos, que son buenas rutas, y por ahí creo que Kansas City puede enfocar en la selección, para la reemplaza. Muy bien, pues aquí tenemos varios comentarios del público, Carlos, vamos a enfocarnos en receptores hoy, también estuvo el trade de Sean Watson, por supuesto, que supongo es favorable tu opinión, para las perspectivas de Browns a futuro, la llegada de Matt Ryan a los Colts, también podemos tocar ese punto, nos dice, Felpotrón Franco, estoy preocupado por la posición de Corvac en mis Niners, prefiero a Baker Mayfield que a Garópolo, comparte esa impresión o no? No, Garópolo, creo que, creo que demostró Garópolo que puede ser clutch, que puede cerrar, que puede cerrar en los cuartos, en el cuarto cuarto, a diferencia de Baker Mayfield, que ha tenido problemas para cerrar estos partidos, o sea, no es un Corvac clutch, es un Corvac que cumple, en los momentos regulares, a diferencia de Garópolo, que sí demostró que, que puede cerrar los partidos, y lo demostró esta temporada, y lo demostró cuando jugó contra Green Bay, este, en el ofensivo, entonces, pero espérense, Baker Mayfield, a dónde puede llegar, y quizá pueda llegar a los Seahawks, con Shane Waldron, como el coronador ofensivo, que viene de ese, de ese árbol de coaches, de Sean McVay, y que puede adaptarse al esquema ofensivo, como lo hizo con Estefansky, en los Browns, para Baker Mayfield, a ese esquema ofensivo, puede llegar a Seahawks, no sé, no sé, Panteras creo que también está peleando, ¿no? por Baker Mayfield. Salió, salió hoy Carlos, que no, que Panteras no está interesado en Baker Mayfield, entonces, el mercado de Mayfield, se limita a Seattle Seahawks, o a cortarlo, para no tener que pagarle ese dinero. O a cortarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasará con Mayfield? Es la pregunta de Víctor, Víctor Vaya. Sí. ¿Qué pasará con Baker Mayfield? Me gustaría a Seahawks, ¿no? Por el coronador, que es donde más se puede adecuar. Correbat titular, al final, Baker Mayfield va a ser un correbat titular, o sea, que varios equipos que no tienen mariscal de campo, necesitan uno, uno de, que tenga que esperar, no se van a retirar con uno, y también la generación de correbat novato, este año no es tan solo. Está algo débil tu señal en la transmisión de Facebook, Carlos, pero en TikTok estamos perfectos, vamos aguantando. Opiniones de The Sean Watson y Browns, ya para ir cerrando, lo de The Sean Watson y Browns, y lo de Matt Ryan a los Colts. Bueno, después de todas las demandas, quién sabe qué hay detrás de todo eso, pero en el tema del fútbol americano, no me parece que The Sean Watson trae el correbat en la NFL. Y con esa intensiva, ojo, The Sean Watson, cuando estuvo en Texas, fue uno de los corregos que más capturas le hicieron, en la temporada. Mediaba 50 capturas por partido, uno de los más capturados, en las campañas. Ahora los trae a los Browns, una gran línea ofensiva, entonces yo quiero ver a The Sean Watson. Va a ser muy interesante verlo ahí. A Murray Cooper, como su receptor bali, con el soporte del ataque terrestre, Karen Hunt y Nick Shaw. Entonces, creo que los Browns ahora sí, ahora sí tienen este coreback clutch, que cierra, que te cambia la manera de defender, que van a jugar la defensiva para poderlo defender. Y es un coreback explosivo, que también puede ir vertical, que te puede hacer jugar fuera del planeado, inteligente. Y eso dentro del terreno de juego. Fuera del terreno de juego, no quiero entrar en detalles. Claro, y ni siquiera tiene caso, porque realmente no es nuestro terreno de análisis, más allá de que la ley le deja jugar, y pues no podemos hacer nada en contra de eso. Hay o no evidencias suficientes. Matt Ryan a los Colts por una tercera ronda, Carlos. Repiten esta fórmula de Phillip Rivers, ¿no? Sí, de Phillip Rivers y de Carson Wentz. Cinco corebacks diferentes en los últimos cinco años para los Colts. Desde Andrew Locke, Jacobi Brissett, Phillip Rivers, Carson Wentz, y este año Matt Ryan. Me gusta Matt Ryan, ¿eh? Matt Ryan iba a tener soporte del ataque terrestre, algo que no tenía en Atlanta. Su mejor corredor fue Corderoal Patterson, que le exceden un contrato muy merecido, lo que hace la temporada pasada. Y ahora con Jonathan Taylor, creo que este equipo de los Colts tienen, tienen la manera de poder pelear. Se quedó muy cerca el año pasado, se les fue su coordinador defensivo, pero Matt Ryan y un coreback con experiencia, y yo creo que le buscan. Yo creo que los Colts año tras año es ver cuál es ese coreback veterano. Es que puede llegar al equipo, ¿no? O sea, más allá de Jack, ¿qué va a ser mi coreback franquicia? Sí, está tremendo. Y tampoco han tenido oportunidad. Sí, no, de acuerdo contigo, digo, el equipo está mucho más compensado en Colts que en los Falcons, ciertamente. Tiene 37 años, el brazo de Matt Ryan se ha hecho un tanto más débil, pero por una tercera ronda y una reestructuría de contrato, bienvenido, ¿no? Es un regalo. Yo aquí más bien creo que le vieron la cara a los Falcons, que hicieron por prisas con Silvia de Sean Watson, dejaron inconforme a Matt Ryan, a quien le habían tarjeteado su contrato durante muchos, muchos años, y aquí pues lo dejan ir a precio de nada, ¿no? Y de pronto un jugador que no parece iba a estar en la terna para cambiar de equipo, lo hace y reduce posibilidades para Jimmy Garoppolo y también para Baker Mayfield. Entonces aquí casi estoy temiendo que Cleveland a Baker Mayfield y San Francisco a Garoppolo se lo vayan a tener que comer con papas, porque se tardaron mucho en hacer movimientos y realmente querían soltarlos. Sobre todo San Francisco me parece que la lesión de hombro de Garoppolo le juega en contra, pero aún así pudieron haberlo vendido antes, se esperan demasiado como que sobrejuegan su posición, sus cartas, y ahora realmente no hay puja, no hay necesidad tan abierta de corebacks. ¿Qué va a pasar? No sé con Jimmy Garoppolo. ¿Dudas? ¿Crees que se pueda quedar un año más en San Francisco? Sí, sin duda. Yo creo que ese podría ser el plan sigiloso del GM, ah, sí, Trey Lance, pero, ay, me tuve que quedar Jimmy Garoppolo, ni modo. Sí, sí lo puedo ver, ¿eh? Y con el hecho de decir, ¿sabes qué? No me equivoqué. Aunque yo lo escogí, cambié, porque además San Francisco cambió, ¿quién cambió con los Colson? Cambió con el año pasado. Cambiaron para escoger a Trey Lance. se empezó a escuchar un poco raro el TikTok. Creo que ahí está, empezó como a tronar, ya creo que lo resolvimos. Ay, nos preguntan también, por supuesto, Carlos, hubo dos movimientos de corebacks más, y con eso despedimos el programa, porque nos preguntan de Kirk Cousins, y pues cobra mucho, y no los lleva a playoffs, ni gana en momentos importantes, entonces, pues es lo que siempre hemos dicho de Kirk Cousins, es productivo, pero no cuando más lo necesitas. Marcos Mariota a los Falcons, para ocupar el lugar de Matt Ryan, y James Winston renovado por Saints, y con eso nos vamos. James Winston renovado por Saints, significa que no hay corebacks en el mercado, no había corebacks, entonces, evaluaron, dijeron, sabes que ya está otra temporada más, conoce el esquema, aunque el esquema ofensivo, aunque va a ser, va a ser muy similar, que cuando estuvo Sean Payton, pero Dennis Allen lo conoce, estuvo trabajando con él, y creo que no quieren arriesgar, traer a un nuevo coreback, además de que no tenían dinero, no tenían tanto dinero, para traer a alguien importante, y por el otro lado, Marcos Mariota, me llama la atención, Arthur Smith lo conoce, estuvo trabajando con él en Titans, y al final, es lo que buscas, como entrenador en jefe, cuando traes un coreback, también que hayas trabajado con él, y tuvo la oportunidad de estar en los Titans, hablan buenas cosas de Marcos Mariota, en cuestión de liderazgo, pero, ya lleva años sin ser titular en la NFL, y cuando entró, entró a correr a los Raiders, no entró a lanzar el balón, entonces, es la duda, cuál es su ritmo que trae, cuál es el ritmo que trae, si puede otra vez conjuntar un equipo, es ese Marcos Mariota, que vimos en Titanes, que parecían destellos, de que podía crecer en la NFL, un jugador sólido dentro de la Yarda 20, hay que ver, la ventaja es esa, que llega Marcos Mariota, a un esquema ofensivo, que conoce, y podrá tener una relación, muy buena también, con el head coach, con Artur Smith, porque de ahí no tienen a nadie, tienen a Rosen, y tienen a Frank, Felipe Frank, que ya me lo estaban poniendo titular, por ahí en redes sociales, y no, a ver, tiempo fuera muchachos, hay que verlos jugar, antes de opinar, de preferencia, y a Josh Rosen, el chosen Rosen, cómo no, cómo no, pero bueno, Carlos, fantástico el análisis, ahora sí que, esta última semana, nos dio muchos trades, de Sean Watson a los Browns, Ryan a los Colts, Devante Adams a los Raiders, que pues ya hemos hablado mucho de él, y va a seguir siendo dominante, con Derek Carton, yo no tengo ninguna duda, sobre ello, ahora Terry Hill a los Dolphins, la NFL no deja de sorprendernos, realmente, un gusto analizar, todos estos movimientos de agencia libre, semana a semana, y ahora estamos a menos de 50 días, de que inicie, el draft, así que, prepárense, disfrútenlo, viene lo bueno, viene lo bueno, Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? arroba carlos rosado v, estoy en TikTok, en Instagram, y en Twitter, carlos rosado 15 en Facebook, y carlos rosados por en YouTube, y si, esperen, ahorita ya, con todos estos cambios, también, a la gerencia general de los equipos, les da un panorama mucho más claro, de qué jugadores van a empezar a, a, a escoger en el draft, entonces, a quién le van a echar el ojo, a hacer su ranking, pero todo dependía, o depende de todo lo que hagan en la, en la agencia libre, qué nuevos jugadores, y dos de los que me gustan mucho, Robert Woods, y Allen Robinson, esos cambios me gustaron mucho, la verdad, realmente, ver Allen Robinson al lado de Cooper Cupp, y ver a Robert Woods al lado de AJ Brown, jugadores sólidos, que van a crecer, les va a beneficiar ese cambio. Seguramente, si me gustó mucho, esas dos transacciones, conseguir a Robert Woods por una sexta ronda, es un regalo, yo no sé dónde estaban los Packers, en el momento en el que se cerró ese trade, de Robert Woods, de los Rams, a los Titans, a mí me encuentran en Twitter, como arroba para 2NFL, gracias a los que están en TikTok, gracias a los que están en Facebook y YouTube, la NFL no termina, y nosotros tampoco. Cuartigo.